que puso por delante la salud pública estamos haciendo compras de insumos y de materiales estamos trabajando en tres meses lo primero que compraron es la pastilla abortiva le agradezco mucho señor le agradezco mucho mil disculpas ahora me voy a acercar al viceministro a priorizar obviamente el tema del coronavirus no, 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 no me complicás la vida pero la verdad que me parece que hoy la prioridad pasa por el tema del coronavirus aquellos que dicen que se preocupan por la salud pública y lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es comprar la pastilla abortiva me parece que es complicado pero bueno, que se yo, son formas de ver la vida son formas de ver la vida bueno sin embargo hay algunas salvedades que nos parecen importantes destacar y una tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo según la Organización Mundial de la Salud estos son servicios esenciales y desde el ministerio y en consonancia con el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia estamos trabajando fuertemente con las provincias para generar y garantizar estas prestaciones que puso por delante la salud pública estamos haciendo compras de insumos y de materiales y estamos trabajando en tres meses lo primero que compraron es la pastilla abortiva le agradezco mucho señor le agradezco mucho yo le estaba... mil disculpas no, 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 está bien mil disculpas ahora me voy a acercar al viceministro a priorizar obviamente el tema del coronavirus no, 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 no me complica la vida con nada pero la verdad que... me parece que hoy la prioridad pasa por el tema del coronavirus aquellos que dicen que se preocupan por la salud pública y lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es comprar la pastilla abortiva me parece que es complicado pero bueno, qué sé yo, son formas de ver la vida son formas de ver la vida bueno el mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud y eso por qué es porque la búsqueda de la eternidad es ínsita al hombre el hombre quiere no morir quiere vivir el mayor tiempo posible y qué hace la medicina cada vez le da más recursos para seguir viviendo y eso qué provoca tiene consecuencias económicas tremendas porque ahora hace 30 años atrás teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85 y trabaja menos gente y a su vez mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la paratología la medicación yo lo que quiero es una política más racional que sería eso que no hay mandarlo cuando el congreso esté en condiciones de tratarlo simplemente la semana pasada me contó Sergio que hicieron las pruebas en diputados y Cristina me contó que hicieron las pruebas en el senado bueno el senado empieza ya claro, recién ahora están en condiciones de volver a sesionar ¿lo va a mandar? yo voy a mandar todos los proyectos que tengo para ¿puedo adelantar algo? de que la reforma judicial los tres proyectos que están listos son la reforma judicial el consejo económico social eso también es muy importante eso claro que lo voy a mandar claro que sí porque si tenemos la oportunidad de diseñar otra Argentina es muy importante ahí es básico es importante y aborto y el aborto que son los tres son los tres proyectos los primeros tres proyectos esos tres proyectos están hechos están hechos están terminados y están para ser elevados no los eleve vuelvo a repetir primero porque tuvimos otras prioridades y segundo porque el congreso no podía funcionar los que lo critican y dice Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena y es el plan de gobierno no, yo quisiera estar discutiendo otras cosas yo quisiera estar discutiendo la reforma judicial quisiera estar discutiendo el consejo económico social quisiera ya haber podido mandar la ley del aborto quisiera ya haber podido mandar la ley del aborto quisiera ya haber podido mandar la ley del aborto quisiera poder haber hecho un montón de cosas que tenía pensados y que no puedo hacerlas ¿Te diste cuenta de que estás embarazada durante la cuarentena y no querés o no podés ser madre ahora? si necesitas interrumpir un embarazo podés hacerlo en tu casa ¿Escuchaste hablar del misoprostol? hoy hay métodos seguros y modernos que te permiten interrumpir un embarazo en casa ¿Escuchaste hablar de las ILEs? son las interrupciones legales del embarazo el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo en el marco de la pandemia por coronavirus este protocolo dice que la consulta por ILE es una consulta esencial y de emergencia esto quiere decir que no puede posponerse ni derivarse a otro centro de salud si tenés un embarazo de hasta 12 semanas el protocolo recomienda que te atiendan en una única consulta integral en la que el personal de salud tiene que cumplir estos 7 pasos 1. Darte una consejería en derecho donde te van a decir todas las opciones que tenés 2. Certificar las causales 3. Determinar de cuántas semanas es el embarazo 4. Te van a informar sobre el acceso al procedimiento 5. Te van a pedir que firmes un consentimiento informado 6. Vas a elegir un método anticonceptivo para usar después del aborto 7. Te van a entregar la medicación te vas a llevar un método anticonceptivo y material informativo a tu casa el seguimiento continúa por teléfono o videollamada desde tu casa el protocolo también da indicaciones a los equipos de salud para el tratamiento de aquellas personas que tienen síntomas de coronavirus con o sin cuarentena el aborto es un derecho y el sistema de salud no te puede abandonar si tenés dudas o preguntas llámanos el socorrismo a corta distancias nosotros también estamos pero terriblemente orgullosos del inmenso esfuerzo que se realizó en todo el país y en la provincia de Buenos Aires por los y las bonaerenses la verdad que eso es lo que más fuertemente ha contribuido a que no haya una catástrofe sanitaria como si hay en otros países hola buenas tardes mi nombre es Pedro Can yo soy director de Fundación Huésped y es un gusto estar aquí con ustedes hay un referente debe haber muchos pero hay una persona que inmediatamente surge en cualquier conversación de tipo científico y es la del doctor Pedro Can no sé qué cargo ocupás ahora y soy director y presidente de Fundación Huésped la mejor vacuna es por un lado obviamente las medidas de distanciamiento lo que conocemos pero es la solidaridad la campaña para legalizar el aborto en Argentina está financiada por organizaciones internacionales que presionan para imponer su agenda de muerte en nuestro país en Argentina hay una docena de ONGs y entidades que reciben muchos millones para hacer lobby y que son en realidad pantallas de multinacionales abortistas católicas por el derecho a decidir casa fusa el estigma y la falsa objeción de conciencia fundación Huésped me llama la atención porque en el reporte financiero de la plan Emparenhood en Estados Unidos exigen transparencia y lo ponen en las páginas figura lo contrario gracias sedes hemos recibido financiamiento de IPPF a todas ellas le gira dinero la corporación de aborto más grande del mundo la IPPF todas estas organizaciones, además del dinero tienen un discurso común siguiendo el libreto de mentiras de IPPF cuando escuches que el aborto es una cuestión de salud pública acordate que en realidad esta es una ley de muerte y que interesa no a las mujeres pobres sino a multinacionales con mucho poder y mucho dinero yo no la sé ni tocar la sé muy bien a la ahí si no sabés tocarla déjala ahí ¿te podemos pedir tres acordes? ¿tres acordes? bueno, cinco si querés no, cinco hay acordes una canción completa una canción completa no, cinco hay acordes estira la canción completa ¡Gracias!